Me voy muy lejos Donde no pueda regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado por un puñal Y a mi esperanza Se acaba de terminar Ay mundo ingrato Me acabas de traicionar Pues la que quiero Por otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Y a mi esperanza Se acaba de terminar Música Te dejo libre Y no te deseo mal Música Ya te perdí Y me tengo que aguantar Música Borrar tu amor Música Pues nunca aprendí a olvidar Música Y a mi esperanza Se acaba de terminar Música 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 Música